si acepta, si podrá unirse enviar la invitación perfecto, ahí va bueno, anduvimos primero anduvimos por Córdoba después estuvimos en el RIN 7 de La Plata, que no me lo veo hasta acá bueno con FM Luzu haciendo entrevistas a veteranos estuvimos con Castañeda estuvimos con Gustavo Losaurdo conocimos el museo de del RIN 7 bueno por eso no pudimos estar y bueno, atentos chicas atentos chascomús se viene un soltero muy codiciado de La Plata que aparato para que te acomodas el celular, no, como de La Plata de Punta Indio perdón para que estoy acomodando acá el celu con estas cosas y siempre la tecnología nos da un poquito de trabajo pero aguantamos un segundito mientras acomodamos porque me hace rotar vos estás conectado desde la se pueden conectar del otro lado con con una con una computadora no entiendo me pasó creo que con el Coya y no sé con quién más que también querían con Durán con Durán bueno ahí te fuiste ¿qué tocaste ahí? estábamos bien estábamos bien no puedo Martita probarte no puedo probarte porque es un video que vamos a hacer con Martín ya te va a tocar a vos quedate tranquila bueno ahí ahí te tiene que salir de vuelta ahí te la mandé ahí está vamos de vuelta ahí está no se enojen chicas no pueden salir hoy Martita ya vamos a tener ya vamos a hacer el nos Marta esto no es nos esto hoy es Malvinas así que ya vamos a hacer lo de nos bueno Martín terminate de acomodarte no toqué más nada mirá ahí creo que quedó ¿no? sí exacto la rosa atrás la maceta ¿qué es eso? es un palo está seco bueno no importa o verás esperado hasta mañana ¿viste? ¿cómo andamos Walter? qué alegría verte muy bien muy bien contento venía con mucho trabajo y no estaba haciendo los vivos tenía ganas de hacerlo creo que sos el único profesor malvinizador que queda o que conozco por lo menos y por algo por algo especial quería esperar lo último no voy a leer tu currículum lo único que sé que ahora entiendo porque estás soltero hermano con lo que estudias estás todo el día en las montañas que haces escalar las montañas arriba de la nieve que haces carpa que haces campamento ¿cuándo descansás? ¿estás en en representación de nos como consejero? no, no ya fui consejero escolar en el del 2009 al 2013 pero ahora estás en trabajando no, no ahora trabajo en la armada en el centro sí no apuremos no apuremos está bien a ver bueno Martín no nos conocemos a partir de ahora ya tengo no quise trabajar en la producción porque si no son muy reiteradas las preguntas y acá ya sabemos quién es el mal bicho acá hizo una es la única que le voy a dejar pero después ya creo que ya a esta altura las hago yo las preguntas directamente así que a partir de ahora no nos conocemos Martín no nos conocemos quién es Martín Barr ese tipo insoportable que se mueve por todos lados molestando Martín Barr es difícil de definir una persona y de definirse a sí mismo no tengo 48 años soy de la localidad de Verónica Partido Punta Indio soy hijo de Miguel y de Pori somos tres hermanos venimos de una familia muy linda muy linda realmente tengo el honor y la gracia y la bendición de Dios de haber tenido una familia con mucho amor y muy lindos valores eso primero que nada porque siempre me gusta hablar de las raíces porque uno a veces va en la vida avanza no sabés a dónde vas pero sí de dónde venís eso es importante eso te plasma es un sello que te va a acompañar toda la vida así que soy que más católico soy docente soy licenciado en turismo soy implementador sistema de gestión de la calidad también soy personal civil de la armada trabajo en un centro de capacitación del taller aeronaval de Punta Indio en la cuna de la aviación naval y bueno desde el año 98 que ejerzo no se duerman no se duerman que sigue esto no se duerman sigue no no ahí no más ahí no más pero ¿cómo vas a tener novio hermano? es imposible bueno naciste en Verónica entonces nací en Verónica diciembre del 73 perfecto ¿el único lugar que yo cumplo siempre? no no vos sabés que cuando cumplí 18 años terminé la secundaria me fui solito a la universidad a la ciudad de Morón porque ahí estaba la universidad donde yo quería hacer la licenciatura en turismo así que ahí estuve en la ciudad de Morón 5 años después vi también algún verano en Junín de los Andes viví varios años en La Plata un año en Lucila del Mar y dos años en Calafate y desde el 2000 cuando gané como salí electo como consejero escolar en fines del 2009 ya volví de nuevo y acá me quedé perfecto hiciste la primaria el colegio ahí en Verónica exacto la secundaria también sí la secundaria la hice en dos escuelas porque la primer parte era una escuela técnica que solamente tenía hasta tercer año que era la base aeronáutica de Punta Indio y completaba cuarto y quinto en el pueblo pero me gustaba mucho la formación técnica y de la base que estaba muy vinculado o sea totalmente vinculado a lo que era la aviación naval estaba muy bueno técnicos aeronáuticos salió familiar militar no todos civiles mi papá era personal civil de la escuadrilla aeronáutica de reconocimiento estuvo siempre trabajando ahí después tenía un tío que bueno falleció hace un par de años que era suboficial mayor mecánico de aviones mecánico aeronáutico y no yo siempre civil perfecto perfecto a ver en el 82 vos tenías 5 8 años 8 8 8 8 años me acuerdo muy bien 4 si está bien está bien está bien decime una cosita ¿qué te acordás de ese 2 de abril? uh mirá vos sabés que me lo acuerdo muy bien me lo tengo muy bien registrado yo estaba durmiendo y me viene mi mamá a despertar a la madre mañana porque llevo a la mañana a la escuela y me dice viste cuando estás entredormido y encima te dice una noticia que no es una noticia rutina no es que uh está lloviendo uh hay helada uh qué sé yo no y vos con 8 años claro y con 8 años me viene muy contenta avisar que Martín Martín recuperamos las Malvinas en que estás dormido pero ves que es una expresión feliz que se veía en el rostro digo es algo bueno viste cuando estás medio dormido aparte hoy en día si tienes algo medio dormido tenés que despabilarte un poco eh fuimos a la escuela con mis hermanos y y se respiraba un aire de fiesta eh hacíamos canciones corríamos por los patios todos los chicos contentos alrededor de la bandera eh hacíamos trencito coñador estábamos realmente muy muy contentos eh en esas horas que estábamos ahí aparte las maestras también disfrutaban sabía me acuerdo el rostro de las maestras contentas eh esa sonrisa de vernos incluso contentos y que íbamos así mirando íbamos entendiendo un poco en por supuesto en la dimensión de nuestra edad y también en las pocas horas de lo que había pasado porque había sido hace pocas horas viste este pero se vivía un un ambiente de mucha alegría de mucha alegría y y alrededor de la bandera viste cantando y y expresiones de alegría de lo que te saliera porque era de alguna manera eso expresar la alegría este de que habíamos recuperado parte del territorio y y eso que con ocho años es una cosa muy loca con ocho años ya íbamos asimilando eso viste eh eso fue la parte de la mañana eso fue la parte de la mañana y después se mezcla un poco yo no sé si fue el mismo día que después lo tendría que corregir no creo que haya sido el mismo día creo que fue un par de días después que vuelvo de la escuela a casa todavía seguía esa cosa linda ¿no? ese ambiente lindo y y me lo encuentro a mi papá vestido de verde eh preparado ahí con un bolso marinero eh que se iba para el sur ¿viste? se iba le tocaba por ir para allá y y bueno así empezó ese abril del año 82 así empezó me lo acuerdo muy bien tu papá no fue a Malvinas tu papá se quedó en el latinente mirá mi papá formaba parte de la escuadrilla aeronavell de reconocimiento ellos estamos hablando de los Neptune de los Neptune todos esos o sea acá en la base o sea en esa época sí de reconocimiento estaban los Neptune pero no estaban digamos con base acá en Punta Indio pero sí los pilotos que por ejemplo el Capitán Prony que fue el que detecta el Sheffield y que encuentra incluso al crucero general Belgrano también estaba entre los aviones esos este el Capitán Prony muy buena persona más allá de militar buen piloto una excelente persona este era de vivía acá en Verónica pero esos esos aviones no tenían base acá lo que tenían base acá teníamos en ese momento eran los B80 que era un bimotor después estaban los B200 que sería como una versión más moderna del B80 también también bimotor y después había un Porter que era un avión de enlace chiquito pero también se usaba para reconocimiento y enlace y después estaban había dos escuadrillas o dos aviones vamos a llamar los dos familias de aviones los monomotor los Turbomentor T-34 exactamente que eran aviones de adiestramiento avanzado o de adiestramiento que también podían llevar por supuesto armas como cañones y cohetes y bombas en los soportes subalares y estaban ya de adiestramiento avanzado y de ataque los Aermachi que eran monoreactores biplazas y eso en realidad todas las aeronaves tocaron Malvinas por ahí capaz que me equivoco el B80 no recuerdo pero el B200 los Aermachi por supuesto los T-34 los Turbomentor T-34 todos estuvieron en Malvinas algunos haciendo enlace y algunos directamente destacados como los T-34 en la isla Borbón y los Aermachi directamente ahí en Puerto Argentino ¿no es cierto? Perfecto ¿y tu papá qué va a hacer? ¿qué va? ¿Río Gallegos? ¿a dónde va? Claro en un momento cuando van ellos primero no saben exactamente a qué destino y qué misiones específicamente sí el rol por supuesto de trabajar en la parte de reconocimiento aéreo y él fue como base principal a la base de Río Gallegos perdón de Río Grande de Río Grande donde estaban bueno un mix de aeronaves y de fuerza estaban aviones de la fuerza aérea como de la Armada y algún otro más involucrado incluso estaban los superes de Anaí de la Armada y de ahí se hacía enlace incluso los B-200 guiaban por ahí a un Learget también de Amelita de Amelita de Amelita si no me equivoco si no me equivoco de Amelita Portabat usaban los radares de esos para guiar a los aviones más chiquitos que no tenían tanta aviónica como por ahí los Mackie los Armachi los Turbomentor T-34 para ir a Malvinas ¿no es cierto? iban más mejor guiados pero mi papá estuvo estuvo a punto de ir a Malvinas espacio aéreo por supuesto por ahí le ha tocado estar en alguna parte del espacio aéreo pero más que nada hicieron todo su trabajo en Río Grande sí en Río Grande digo sí entonces tu pasión de Malvinas nace por tu papá nace por la base de Verónica o de Indio ahí es decir tenés tenés inculcado una pasión en Malvinas mucho más que cualquiera mira te voy a contar una anécdota infantil pero trasladémonos a la mente de un nene de 8 años en ese momento uno va aprendiendo lo que es la guerra porque es de a poco no somos un país que venimos cada 20 años con una guerra como por ahí pasa en Europa o en otros países entonces nosotros íbamos aprendiendo la realidad de qué es la guerra quiénes participan de nuestra sociedad en la guerra y al mismo tiempo me cae la ficha de que mi papá estaba en la guerra de alguna manera entonces me siento cosas de nene pero no alejadas de por ahí de la educación y del sentimiento que uno tenía en ese momento me siento casi el hombre de la familia me sentía el hombre de la casa entonces vos sabés que yo tenía a la mañana iba a la escuela como te digo la primaria tenía mi horario para ir a la escuela por supuesto cuando venía de la escuela almorzaba y yo tenía una grilla vamos a llamar de horario tenía suponete dos horas para jugar una hora para ver tele estoy haciendo haciendo aproximadamente y después tenía que cumplir con todas las tareas la escuela yo no tenía que terminar el día sin haber cumplido las tareas de la escuela y yo resignaba mis horas de jugar o ver tele y lo que hacía en el fondo de mi casa yo tenía una planta de bergamota seca un tronco con forma casi de horqueta te diría me lo acuerdo medio así de horqueta entonces hago un paréntesis yo preguntaba porque yo veía acá mi tío era militar veía vecinos militares y yo veía militares acá y mi papá que era civil estaba en la guerra entonces preguntaba ¿por qué? yo no entendía digo ¿no es que los militares todos los militares tienen que ir a la guerra? y alguien me dice no, no sí pero cuando entra un país en guerra todo el país tiene que estar trabajando en eso y por ejemplo acá tenemos una base y también hay que custodiarla hacer mantenimiento y tareas que tienen que ver que después se mandan para allá y o los relevos y qué sé yo ah, ahí entendí uno va preguntando y así va aprendiendo y aparte todas las bases pueden ser un posible blanco la base de la naval punta indio la entrada al río de la plata puede ser un blanco entonces bueno vuelvo a lo de la horqueta este árbol seco de bergamota entonces listo o sea si esto puede ser un blanco y yo me sentía el hombre de la casa lo que hacía era renunciaba a mis horas de jugar y me ponía escucha esto mirando hacia el este todas esas horas mirando hacia el este con un casco viste que antes uno tenía el casco para jugar pero el casco con red de camuflaje todo me ponía ahí me apostaba este con un sentimiento de adultez si bien era niño y me apostaba ¿sabés con qué? con una bolsa de piedras y gomera mirando para el este si llega a venir un helicóptero enemigo algo le voy a hacer vos fijate que me ponete en la mentalidad de un nene de 8 años a su medida y a su entendimiento haciendo un puesto de soberanía o un puesto de vigilancia y yo lo tomaba en serio no era un juego para mí yo estaba ahí y yo si veía un helicóptero enemigo una piedra le iba a tirar está perfecto está perfecto está perfecto ese fue ese fue mi rol naciste naciste en ese ambiente es decir tenías un papá que si bien era civil estaba rodeado de un tío que era militar naciste en un ambiente que tenés motivos para hoy yo conocerte saber que sos malvinero y eso que sentís de Malvinas así que la pregunta en sí es ¿cuándo te pica el bicho de Malvinas? porque si bien teníamos una edad muy chica y sin entrar sin entrar en lo que es tu docencia y todo eso que lo vamos a dejar para después ¿cuándo te pica el bicho de Malvinas? ¿cuándo decís la puta quiero malvinizar soy malvinero ¿cuándo entendiste la gesta Malvinas? la semilla te voy a decir primero la semilla es cuando lo vi a mi viejo cuando lo vi a mi viejo vestido de verde que se iba para el sur y que nos saludaba en ese momento me puse a leer y a escuchar todo lo que se podía aprender en ese momento el material que había y también por ahí perdíamos un poco de contacto obviamente no teníamos la tecnología de hoy nos manejábamos por cartas y las cartas viajaban en los aviones de acá de la base que hacían el enlace y que hacían el intercambio por ahí de personal y a veces se cortaba el puente aéreo y nos quedamos incomunicados pero por ahí alguna persona que podía venir nos traía noticias y bueno en base digamos había un ambiente muy familiar entre todas las familias que teníamos personas involucradas en ese momento de la historia así que no había llamadas telefónicas no había ni comunicaciones por radio eran cartas eran cartas yo le escribía cartas a mis viejos mi hermano más chiquito le mandaban dibujos y mi viejo también le mandaba dibujos para que coloreen porque eran más chiquitos y a partir de ahí a partir de ahí fue un continuo tratar de entender que había pasado y me nutrí mucho también de las anécdotas porque no estaba todo escrito y lo que estaba escrito era muy parcial ¿viste? me nutrí mucho de los testimonios de los compañeros de trabajo de mi viejo de militares de mi tío de vecinos porque acá éramos todos una comunidad muy vinculada vos escuchabas una campana que los que no teníamos acceso a familiares militares las escuchabas exactamente y de testimonio directo o sea el que llegaba te contaba al toque qué es lo que habían visto qué es lo que habían pasado qué es lo que habían sentido y muchas cosas no están escritas exactamente hay un montón de historias que no te cuentan bien hay un montón de historias que no están escritas yo ya todos los días me entero de una más mirá si me malezco Castañeda o Castañeda no sé Castañeda no sé cómo se dice muy bien en la radio en la transmisión que hacemos con papel dice algo que nunca había dicho incluso ni lo había hecho en el libro es decir los veteranos a medida que ellos hacen esa catarsis de recordar porque una cosa es un libro se me hace y otra cosa es en el momento y estar con 5 veteranos y que un veterano te diga ah pero te acordás de aquel pajarito que voló capaz que en ese momento en esos 40 años Castañeda no se acordó de eso y si le cambia en ese momento se acordó lo mismo te va a pasar a vos porque cuántas cosas te habrán contado de chico que hoy no las ves no las ves en Youtube no las ves en las redes no las ves en la boca de los veteranos entonces cuánto falta para hablar y vos sabés que yo era chico y tenía 8 años y para no olvidarme incluso las noticias anotaba en un cuaderno escribía escribía y hacía dibujos escribía escribía lo que escuchaba lo que entendía era como porque no había digo eso es historia en el momento no había muchas cosas no quedaban las cosas grabadas como hoy podemos ir a ver a Youtube a Facebook esto que aquello no había videograbadora no había nada teníamos un par de canales de aire la radio Radio Colonia que escuchábamos que por ahí nos enteramos un poco más de cosas pero entonces había que notar 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 qué pasó qué te enteraste qué sabías pa 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 y 8 años teníamos de alguno de los conocidos o de Verónica de ahí tiene un héroe tiene un combatiente mirá sí a ver acá en Verónica más allá más allá de lo que es la aviación o sea a ver es medio complejo porque por ejemplo el personal militar no siempre es veroniquense el personal militar va cambiando de bases ¿no? por ejemplo el capitán Arca que se eyecta en el avión el A4 él salió de acá o sea en realidad prácticamente no prácticamente no tal cual así es todos los aviadores navales toda la aviación de la armada salió de acá porque la escuela de aviación naval es acá o sea todos pasaron de alguna manera por acá todos está bien pero ya te digo está bien eso es en la parte institucional yo digo ¿hay algún habitante un conscripto un héroe caído que sea de esa localidad de ahí de Punta Indio de Verónica caído sí no me acuerdo el nombre pero el apellido Lobo Lobito le decían Lobito bueno falleció en el hundimiento del general Belgrano él esta forma parte de la tripulación que también había civiles por eso yo a veces te digo civiles y vos me decís no pará no termine de contar civiles también murieron en el general Belgrano si no me equivoco por lo menos dos civiles es más dos santiagueños creo dos hermanos y después también teníamos al piloto Miguel que es derribado por Ricky Strange con blowpipe con misil blowpipe en una misión de ataque cuando iban con el capitán Molteni el capitán Molteni iba adelante en su armachi y segundo su numeral era el capitán Miguel él también es derribado y sí sí tenemos tenemos otro aviador verá que se me están mezclando los nombres bueno Miguel es derribado sí por Ricky Strange que Ricky Strange ojo volvemos Ricky Strange también intenta derribar y no puede a Owen Gripa ¿sí? exactamente yo no no lo sabía pronunciar pero sabía más o menos la historia de Gripa porque Gripa la contó así que es el mismo piloto desde tierra tiene un misil eso que le llaman el blowpipe que se dispara desde el hombro vamos a llamarle él cuando este marín que es muy amable yo estoy en contacto con él un británico la verdad que muy cordial ha colaborado en mi programa me ha ayudado con información y ha mandado mensajes muy cálidos hacia Owen Gripa hacia Molteni realmente nobleza obliga es un caballero es un caballero Martín que nobleza obliga nosotros también tenemos que decir la verdad lo que nosotros sabemos sobre la batalla de 1982 es por los ingleses es por los veteranos combatientes ingleses seamos sinceros nunca vamos a ser quizás amigos pero pero hay un hay un trato cordial con muchos sobre todo porque ellos también muchos ingleses tienen la misma situación que argentinos y ellos también tienen una sí una verdad muy sesgada o sea sí 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 tal cual le dieron el roje a todos y malo que hablaron tuvieron más suicidios que nosotros sí 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 el que gana no se suicida por lógica sí tuvieron su reconocimiento con las banderitas toda la pelota sin encambio tuvieron más suicidios ¿por qué? sí sí porque fue un enfermo de verdad no fue como dice el libro por eso te digo no 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 tal cual tal cual dame una cosa sí dale segui segui después tenemos por supuesto que están vivos acá por ejemplo concriptos han sido por ejemplo que en este momento está escuchando si no me equivoco está Sergio Grappchuk que mandó saludos está escuchando vive acá en Verónica en Verónica en Verónica en todo fue candidato también de NOS a diputado nacional estuvo en la lista después Miguel Fabre que Miguel Fabre también estuvo con el grupo de artillería los de la última ¿cómo es? la última munición no me sale la última pieza la última pieza exactamente él estuvo con el grupo aerotransportado de artillería pero sí hubo mucha aparte también en la isla Borbón hubo civiles y militares de acá de Punta Indio que fueron que estaban ahí cuando llegó el SAS y atacaron que tenían los Mentor y Pucará y un avioncito de prefectura que tuvieron un ataque de comando pero algunos se quedaron que han hecho esos inventos con los cohetes desarmados de los Pucará y todo ese tipo de cosas así iban muchos civiles porque en realidad acá lo que era el arsenal y hoy es taller aeronaval la mayoría son civiles la mayoría son civiles por ejemplo actualmente número más número menos el taller aeronaval Punta Indio somos 127 civiles y 50 militares o sea la parte técnica se maneja más por civiles porque el civil se queda se queda en el mismo lugar vive los militares por una cuestión de formación van rotando entonces el civil por ahí profundiza más en una capacidad técnica suponete el radarista o el no sé el encargado de hidráulica de los aviones comunicaciones sin tendencia tienen mucho más capacidad por la experiencia y permanencia de esa actividad que por ahí algunos militares los militares tienen otro tipo de rol pero bueno sí hubo hubo de todo eso así que sí realmente de acá de Punta Indio hemos tenido de Punta Indio y Verónica hemos tenido muchas participantes en el conflicto y te hago una preguntita ¿cómo es el partido o la municipalidad de Verónica o de Punta Indio cómo es el trato con el veterano con la historia con los monumentos les hacen calles les ponen banderas ah que te invita acá está muy lerdo el tema pero muy lerdo mira acá voy un poquito para atrás antes de la guerra de Malvinas esta base también tiene una connotación histórica muy importante el primer avión que llega al polo sur del mundo fue adaptado por los técnicos que eran vamos a hablar de los técnicos eran del tercer año de la secundaria y sin embargo así más algunos ingenieros por supuesto militares modificaron y adaptaron los aviones que salieron desde acá y obviamente fueron haciendo escala que llegaron al polo sur o sea no es solamente la guerra de Malvinas teníamos una capacidad realmente excelente excelente entonces tenés un bagaje histórico más allá de Malvinas previo a Malvinas y sin embargo hay una corriente de pensamiento de ¿cómo te puedo decir? de desmalvinización en el año hace unos diez años por decirte no recuerdo exactamente qué fecha se intentó poner hacer un monumento con una Hermachi ¿sí? acá o sea tenemos acá traigámoslo acá a la comunidad que la comunidad tenga así como no sé si hubiéramos tenido a San Martín che pongámosle en un museo local el Sable Corvo de San Martín como si hubiéramos tenido no sé lo que sea aparte con la historia que tiene Owen aparte con la historia que tiene Owen en un Hermachi pero todo por supuesto entonces estaba invitado Owen, Gripa Molteni bueno Giretti ya había fallecido y vos sabés que se opusieron ¿y sabés por qué se opusieron? porque decían son los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo primero no hubo ningún avión que bombardeó la Plaza de Mayo eran los pilotos en todo caso que habrán sido condenados por la historia y todo eso y estábamos hablando de diferencias de décadas y estábamos hablando de reivindicar hechos heroicos que un avión por ejemplo no solamente te simboliza al piloto que hizo la acción sino al piloto al mecánico al numeral fallecido al que no está a un montón de cosas es un trabajo en equipo el avión no funciona con un piloto solo es todo un equipo y gracias al sentimiento de equipo se pudieron hacer las cosas que se hicieron acá en Argentina lo dicen los halcones lo dicen los halcones si ellos no hubieran tenido los mecánicos y los asistentes que tenían no hubieran podido volar y el ingenio el ingenio porque la sociedad toda colaboraba por ejemplo me voy a saltar la fuerza aérea los canberra no tenían defensas antiaéreas y se inventaron en la fábrica militar las bengalas que se necesitaron y los chaf para distraer a los radares se hicieron con una máquina de hacer tallarines las tiras de aluminio y lo donó una fábrica de pasta vos decís los canberra Carvallo volaba sin el detector de misiles en la entrevista cuando a Carvallo le dicen y cómo hacía usted cuando lo tenían en la punta del misil no me enteraba claro así que un canberra sería lo de menos dentro de todo a ver los aviones de combate los bombarderos no tenían no tenían armas no tenían protecciones en algunas casas más mérito de lo que hicieron más mérito de lo que hicieron bueno veo que el tema de la desmarvilización no solamente fue sudamericano sino que aparte fue muy localmente en las partes porque como bien vos decís qué culpa tiene un gobierno o un piloto con la importancia y la historia de un avión acá pasó algo no tan similar pero bueno vos la conocés la historia no es el Armaki de Owen era de la Armada y que después yo te quería preguntar siempre te quise preguntar a vos sobre ese Armaki que aparece acá en Chascomús vos tenés idea de quién era de dónde viene mirá los aviones específicamente o sea hubo tres modelos de Armaki tres modelos el 326 GB que es muy parecido al que tienen ustedes el 326 GB que es la primer tanda que se trae de Italia después se compra el 339 que es bajo licencia italiana fabricado en Brasil me parece que es el que tenemos no 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 ahora te digo por qué el 339 o sea 326 339 que los 339 son los que van a Malvinas y después se compran poc Malvinas una versión modernizada del 326 que se le diría el Xavante el Xavante bien el 326 se fundieron o sea fue la primera camada no sé se desguasaron no sé qué pasó los 339 que fueron a Malvinas estaban impecables los que quedaron ¿no? estaban impecables pero con los motores fundidos ¿no? porque se pasaron de horas y los motores eran Rolls Royce obviamente con el embargo que teníamos quedó todo el fuselaje todo toda la toda la nave entera pero sin motor que lo pudiera hacer volar y esos los que estuvieron en Malvinas los 339 no queda ninguno no quedan en Argentina se vendieron todos yo le dije 339 en los diarios o en el avión le digo 339 no ojalá 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 te pudiera decir que sí pero no me voy a fijar la foto que le saqué vos decías que tenemos nosotros un 338 no 326 o Xavante Xavante con X 326 octavance o Xavante con X Xavante que sería el mismo 3 sí ¿tenés historia de cómo llega acá a un campo en Chacomús cómo es abandonado 20 años? ay mirá exactamente la historia particular de ese avión no porque vos sabés que es muy loco los aviones de los Aermachi las tres camadas tuvieron base acá formaron pilotos fueron ataquistas adistramiento avanzado reconocimiento armado misiones de lo que se te ocurra es más se usaron para para probar misiles experimentales como en ese momento posguerra estaba el Martín Pescador que mi papá tuvo que volar un Aermachi para filmar eso para las investigaciones pero vos sabés que yo he visto que hay más Aermachi y se implantaron o se conservaron más Aermachi en otras comunidades como por ejemplo yo viajaba en la ciudad de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe me encuentro cerca de la terminal un Aermachi y acá en Verónica todavía no teníamos después en el sur Aermachi acá allá y nosotros Mendoza Mendoza exacto y acá no teníamos viste porque había una resistencia de un sector un sector no vamos a poner adjetivos pero no generaron cosas raras pero la gente entiende los derrotistas los derrotistas progresistas hay que decirlo yo ya no me callo más este programa se llama De Frente Sin Relato y yo no voy a hacerlo políticamente correcto esta vez voy a ir cuando se pone de punta y son personas encima que de forma ya sea consciente o inconsciente cultivan la mentira eso es una cosa bastante triste es una cosa bastante triste miente 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 que algo quedará como canta triste exactamente sí sí tal cual tal cual pero particularmente el avión ese que está en Chascomús no conozco tengo que buscar por ahí registros por supuesto porque cada vez que se hace una donación incluso participa diferentes sectores de la base incluso el taller aeronaval en asegurarse de que cuando pongan el avión no se les caiga no se produce un accidente entonces se le hace una recorrida un conservado este así que pero detalles por menores no la verdad que no no sabría decirte de ese particular decime Martín ¿qué haces fundamentalmente? ¿de qué trabajas en Armada? ¿hacés lo mismo que haces tu papá? ¿hacés otra cosa? mirá acá en esta base tenemos principalmente dos escuadrillas hoy en día teníamos más antes pero tenemos la escuadrilla que sería antes lo que era la escuadrilla aeronaval de reconocimiento hoy es la escuadrilla aeronaval de vigilancia marítima ¿sí? que tiene los aviones B200 ¿sí? unos bimotores que tienen varios propósitos que sobre todo son de vigilancia marítima pero se pueden adaptar por ahí para otras misiones ¿aviones de cuántos años Martín? y mirá estos son si no me equivoco 50 no 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 de los fines de los 70 fines de los 70 80 igualmente estamos hablando de aviones viejos ¿no? sí 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 pero se sorprenden se sorprenden en otros países incluso los fabricantes de cómo los tenemos mantenidos ¿eh? se sorprenden con otras partes en cambio acá con pocos recursos por eso Argentina tiene una capacidad de ingenio y de voluntad muy importante que nos quieren mentir que no lo tenemos para que nos deprimamos o para que nos desmerazcamos nosotros mismos bueno y tenemos o sea esa escuadrilla la de vigilancia marítima ¿sí? y después tenemos la me acaban de avisar que se prendió fuego en un accidente de un super tender recién recién después nos enteraremos un poquito más de detalles ¿viste? los super tender los modos me acaba de llegar un mensaje me acaba de llegar un mensaje no 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 ahora me va a llegar más información pero tenés la primicia se acaba de prender con un super tender no 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 pero bueno igualmente ¿cuántos tenemos de eso? y creo que son 5 más 3 para desguace pero igualmente son pruebas de pista pero bueno no nos distraigamos que vamos a tener más información dentro de un ratito bueno esperemos que no haya habido ninguna y la otra escuadrilla y la otra escuadrilla es la escuela de aviación naval que cumplió ni más ni menos el año pasado que 100 años 100 años en funcionamiento la escuela de aviación naval que tienen los turbomentors T-34 ¿sí? que no son los pistoneros de la fuerza aérea son los turbohélices y son acrobáticos o sea con este avión la armada tiene la capacidad de producir en menos tiempo un piloto que la fuerza aérea porque la fuerza aérea tiene que usar tres tipos de aviones para lograr lo que se puede acá con un solo avión ven esas son las dos principales escuadrillas que tenemos actualmente en vuelo ¿sí? vigentes y activas y está para que esos aviones se mantengan en vuelo está el taller a lo naval ¿sí? el taller aérea naval la misión principal que tiene es sostenerlos mantenerlos en vuelo conservarlos repararlos acondicionarlos etcétera etcétera sostienen en vuelo los aviones y dentro de ese taller aérea naval es donde yo trabajo donde tenemos un centro de capacitación que es un centro de capacitación técnica que es para el mismo personal técnico y para los nuevos que puedan llegar a entrar que no están entrando casi nadie no se toma personal pero tenemos que ir monitoreando las capacidades de cada sección para mejorarlas para actualizarlas sostenerlas o para recapacitar a una persona o capacitar a una persona nueva cuando alguien se está por jubilar es decir que prácticamente cada día tenemos menos recursos menos capacito gente que capacita menos gente que va a ir a hacer las cosas es decir cada día tenemos menos de menos de todo sí pero vos sabés que soy una persona que en la adversidad me gusta encontrar las cosas positivas cosas positivas en manera potencial yo creo que en la adversidad en la adversidad y en los momentos complicados es donde se saca lo mejor de las personas si hay digamos si hay liderazgo se saca el ingenio y siempre uso para cuando enseño esto uso una parte de la película de Polo 13 cuando están en el momento más adverso donde se está por perder la nave allá en la adversidad tenían no sé si viste la película Polo 13 sí bueno cuando se quedan sin oxígeno tienen un módulo lunar y el otro módulo que tenía que tener la tierra pero que pasó un módulo lo trabajó suponete no sé BGH y el otro lo trabajó no sé que otra empresa entonces los filtros de uno eran redondos y los filtros de aire uno en cuadrado y el otro en redondo entonces no se podían intercambiar no había un delivery para mandar entonces se dijo a los ingenieros que estaban acá primero se les avisa allá primero haga un relevamiento qué cosas tienen ahí en los módulos en la lista bolsa CIP bloc media tenemos goma espuma tenemos tornillos cinta adhesiva bla 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 listo anótenlo se juntaron ahí en una sala acá en Houston y se juntó a los ingenieros vacían la caja con todos sus bártulos goma espuma media manuales lapicera cinta CIP no sé esas cosas y dicen bueno con estas cosas tienen que hacer en tanto tiempo un filtro de aire que sea así y que entre acá y no solamente hacerlo que funcione sino el manual de instrucciones para que lo armen allá entonces la adversidad la persona puede sacar el ingenio cosa que a veces si la persona tiene todas las comodidades simplemente es compro 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 y se achanchan a veces las capacidades de ingenio pero bueno hace 40 años que estamos haciendo eso yo ya yo a ver no nos vamos a ir de tema pero vos estás vos estás numerando un montón de cosas que la gente hoy se está enterando y cosas que hemos contado que han contado los propios veteranos es decir es injusto que este país pase por todo lo que está pasando es injusto que nos llamamos potencia mundial es decir si vos me decís que somos no sé España que es así yo te entiendo ahora adentro de la Argentina entran 15 países de Europa si no me quedo corto es imposible que estemos pasando otra desidia Martín vos fijate lo que estás contando vos fijate lo que estás contando que inclusive los mismos fabricantes de los aviones nos felicitan como los mantenemos y todavía están operando estamos hablando de aviones del año 70 tienen 50 años en otro país un avión a los 20 años no tienen más ¿o no? sí, sí, sí ¿es así? sí, sí, sí no, acá tenemos eso todavía y eso que no estamos en el esplendor por supuesto porque tuvimos momentos muy lindos donde había una cantidad de personas con una vocación muy importante y mejores pagos también hoy en día nos hemos encontrado con la realidad de que pilotos de defensa en general de la fuerza aérea de la armada se han mudado por ahí para trabajar para tener un sueldo más digno a empresas de aerolíneas viste de líneas comerciales o pilotos privados o militares que han pasado a pedido la baja para ir a trabajar la policía federal para tener un mejor sueldo y poder darle más posibilidades a la familia y ese tipo de cosas escúchame el padrastro de Gabi trabajaba con bandera panamea porque convenía más trabajar con bandera panamea en un barco que con bandera argentina sí, sí, sí él llevó me vengo a enterar hoy hoy hace dos o tres meses me vengo a enterar que el padrastro de Gabi era Marino Marcanti y es el que llevaba comida de la irisa vos fijate sí, sí, sí tengo que averiguar que más o menos era pero vos fijate lo tuve veinte años al lado mío y nunca me imaginé que el tipo había pisado la irisa un ejemplo Martín básicamente vos ahí tu futuro no lo hiciste en base a tu carrera que estás trabajando porque tenés claro básicamente vos tu docencia no tiene nada que ver con lo que estás trabajando no, fue muy loco fue muy loco te iba a preguntar eso porque no seguiste en sí la carrera de tu papá en realidad estás haciendo varias carreras a la vez sí y aparte yo cuando termino mis estudios secundarios en ese momento yo lo que he decidido estudiar licenciatura en turismo nada que ver nada que ver pero siempre me gustó lo que era la parte de planificación siempre me gustó lo que era planificación y siempre me quedé enamorado de lo que era la aviación y todo ese tipo de cosas siempre me acompañaron siempre estaban mis cosas y seguía estudiando cosas sobre Malvinas qué sé yo después también la vuelta a la vida me piden ser docente que se necesitaban docentes en lo que yo me había especializado en el año 98 empiezo a ejercer la docencia cosa que tampoco lo tenía muy planificado pero bueno y me gustó me gustó realmente me gustó la docencia di clases en universidades como la Universidad Nacional de la Plata la Universidad de Palermo Instituto Terciario en toda la provincia incluso Daniela Martín García de clases y secundarios sí 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 y una cosa que en el turismo fíjate cómo una cosa me lleva a la otra el trabajar en turismo y haber sido consejero escolar me hizo cómo te puedo decir tomar la decisión y meterme muy profundamente en lo que es sistemas de gestión de la calidad todo lo que eran normas IRAM normas ISO y me metí mucho en eso de hecho soy coautor de algunas normas IRAM yo trabajé a Donore colaborando como asesor en el Instituto IRAM y hemos sacado algunas normas de calidad y después estudié bastante y un día salió mientras yo era consejero escolar acá que había terminado ya prácticamente mi gestión estaba como docente nuevo salía un concurso para tomar a personas para una persona para empezar a abrir el centro de capacitación en el taller aeronaval yo no me iba a presentar porque dije no por ahí pensaba que era como para acomodo y uno a veces piensa no y uno me dijo vos presentá vos presentá y bueno una persona me insistió vos presentá vos presentá los papeles bueno me digo lo presento porque para no quedarme con la duda o para decir bueno lo presenté y quedé primero hice un concurso de antecedentes examen escrito examen oral y todo eso y quedé primero y realmente me encantó el desafío me encanta el desafío de todos los días para mí fue una sorpresa grata entrar a trabajar acá porque más allá del sueldo que no es un sueldo importante me satisface me gustan los desafíos y sí me gustan los desafíos lo bueno que encontraste es que que se conjuguen las cosas es decir el consenso de todo lo que hacías tenía todo algo que ver con algo y lo pudiste serruchar porque es muy loco a ver de una carrera que no tiene nada que ver a la otra y que después se unan es muy atípico eso sí 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 pero igual recordemos que yo primero el segundo tercer año de la secundaria lo hice ahí adentro y me había especializado en aviónica yo con 14 15 16 años estamos hablando yo estaba en un área aviónica las escuelas técnicas de antes exacto exactamente las escuelas técnicas que hoy ya no están más prácticamente exactamente no es lo mismo de antes exacto sí 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 ahí teníamos ahí tenés ahí tenés vos lo que éramos lo que éramos como nación antes hoy lo que pretendemos ser apenas un país porque nos dan un DNI es decir estamos muy lejos de todo yo creo que yo creo que más bajo que esto ya no yo no sé qué es yo más bajo que esto ya no no me imagino yo no me imagino una argentina más baja que esta a ver no es que con vos animo a hacer un poco más de política sino que vos y yo estamos en el mismo palo no es noticia para la gente que nos conoce los dos estamos en nos los dos somos soldados de Juan José Gómez Centurión y si bien Malvinas está primero quizás en todas las cosas de la de la vida nuestra tiene mucho que ver con todo porque vos imaginate terminamos hablando de un programa de Malvinas de la base de Verónica y terminamos hablando del malestar del país es decir o va a ser con Malvinas o no será para mí Malvinas y creo que vos como profesor lo debes saber más que yo para mí Malvinas es la reserva moral de la Argentina no hay nada más después que Malvinas que nos pueda sentir orgulloso Martín como como nación y mirá yo creo que hubo dos eventos y ojo yo no soy especialista no soy un profesor de historia me gustaría saber mucho más y a veces me da miedo de hablar porque carezco de cierta información pero creo que hubo muchos eventos pero hubo dos yo identifico dos que les molestó el mundo uno en el año 72 año 72 en la presidencia de Nixon ahí se empieza a gestar con con mucha leña en la caldera la agenda 2030 ni si se llamaba así todavía ni se llamaba así no se llamaba así no se llamaba la agenda 2030 pero empieza digamos las ideas de despoblación de eugenesia de eutanasia de aborto de control de la población muchas cosas en el año 72 Nixon Nixon era un presidente yanqui muy malo muy choto realmente un tipo muy jodido muy puedo decir solito vos conociste uno que no sea así y me parece que Trump ha sido algo pero va sigo con para mí que Trump fíjate lo frenó lo anuló esto no parán tampoco una persona puede cambiar la historia pero pará es el presidente de los Estados Unidos bueno pero así lo boicotearon le boicotearon hasta las redes sociales vos fíjate el tipo más poderoso del mundo lo encerraron porque en realidad nosotros somos el tipo más poderoso del mundo pero en realidad hay un grupo por arriba de los presidentes a nivel mundial que controlan la cosa el club de los 300 un poco de familia los Rockefeller Soros Bill Gates y todo ese tipo pero bueno pará exacto me voy en el año 72 y en el año 72 se hace una reunión no me acuerdo en qué país de Europa para empezar a bajar línea pero a línea mal se empieza a bajar línea lo que hoy nosotros conocemos como Agenda 2030 todos los países están calladitos y de repente el representante argentino dice Argentina tiene una extensión de tantos kilómetros cuadrados es la octava nación en porción de territorio somos el país en octavos puesto en el mundo por la extensión territorial tenemos tantos recursos nosotros nos vamos a permitir que se planifique la muerte de ningún niño argentino ni adulto ni del vientre de la madre nosotros vamos a seguir preservando necesitamos la población para desarrollarnos como nación cuando termina de decir eso palabras más palabras menos se levantan un montón de países a aplaudirlos y se frenó y ahí se hizo el informe Kissinger esto lo aprendí hace poquito lo aprendí te diría el domingo yo se lo escuché tuviste que haber escuchado en el Zoom de Juanjo cuando habló de Kissinger no con tus palabras pero habló de Kissinger si exactamente pero el informe de Kissinger yo me entero el té domingo porque uno va a seguir aprendiendo que surgió a partir de cómo Argentina le hizo caer ese plan en el año 72 eso fue primero la primera molestia a los poderosos y la segunda grande molestia fue la acción heroica noble ejemplar de Malvinas que tuvimos a horas de ganarlas así no así no así no hubiera hubiera dado lo que se dio si la paliza que le dimos que todavía esta gente estúpida como el de ayer del canal 13 que dice esta locura militar primero que no fue una locura militar porque la plaza nunca estuvo tan llena como ese día es decir la misma Argentina pedía la recuperación de las Malvinas y le dejó bien clarito a Galtieri y se dio en la plaza cuando Galtieri decía yo presidente y lo buchaban y cuando él decía le vamos a dar batalla es decir hasta los mismos montoneros se unen y por 74 días en consenso con los mismos militares hacen operaciones a ver no había un argentino en el 82 que no la quería inclusive presidentes por esta zona el 2 de abril estaban muy contentos y el 14 de mayo estaban haciendo leña Martín vos olvidaste que estuvimos a horas de ganar si no pero lo cuento como la paliza era la OTAN a ver era la primera confrontación de la OTAN como el mundo y sin encambio le dimos una paliza tremenda mirá Ricardo Iorio dice algo muy interesante que bueno más allá de que si por ahí habrá algún detalle más o menos que Pulir dice solamente dos naciones se decidieron a enfrentar a los ingleses los zulúes y los argentinos no no son más son más sí sí pero digamos pero lo que sí le hacen frente batalla y en la nota mírame los alemanes jamás nos harían no digo un favor pero creo que los alemanes nunca nos harían partícipes de una cargada muy especial esa foto del león herido y que la tacha lo está llevando y que el león bueno que trae huesitos y todas las tumbas atrás y los barcos hundidos la otra vez estábamos hablando con un amigo suboficial retirado suboficial mayor que era ataquista también estaba en la escuadrilla de ataquista estábamos hablando algo así no me acuerdo salió del del ataque al invencible y me dice sí pero eso va a estar secreto nos iremos a enterar dentro de 90 años y yo le digo por eso se llama como vos por eso Walter tenemos que tomar mucho té verde y a lo de veras yo te contesto lo de diorio ¿dónde carajo están las plantaciones de oro de veras? ¿dónde están? esto es mentira Martincito decime ¿marvinizas? cuando haces docencia te martines aparte ¿cómo es el tramo? ¿te dejan te dejan malvinizar es complejo porque cuando vos tenés asignada una materia tenés que tenés que contenerte en los mantenerte en los contenidos de la materia que tenés que dar ¿sí? pero eso es lógico igual como si fuera un profesor de matemática que de repente le quiere dar música tiene una lógica tiene una lógica ¿no? entonces más que nada en ese aspecto cuesta en ese aspecto cuesta pero a veces uno tratando con temas transversales sí por supuesto cuando hablamos sobre los valores hablamos sobre la verdad y todo eso de hecho por ejemplo este último tema que sacó Fit ¿sí? entre gringos y cipayos es excelente es excelente para trabajar el tema de la verdad ¿no? porque ya sea malvinizar ya sea defender la vida al niño por nacer es defender la verdad es defender la verdad ¿sí? si por decantación defendiendo la verdad malvinizamos es eso o sea mientras trabajemos por la verdad vamos a malvinizar vamos a defender al niño por nacer vamos a defender la patria la familia la economía los valores la historia este entonces trabajando desde ese punto sí pero como siempre me quedo chico o sea yo y no solamente malvinizar todo lo que sean los valores siempre me quedaba chico el aula porque estás acotado a los contenidos muy poquito te puede desviar y está bien por una cuestión de prolijidad y orden es que ahí empecé a pensar me planteaba cómo puedo hacer para aportar un poco más ¿sí? y ahí fue que en el año 2019 lo conozco a Juan José en persona ¿no? o sea si bien lo conocía de leerlo de verlo y qué sé yo un 2 de abril en un recital de feed pero entonces vas a ver a feed obvio obvio ah porque acá tengo una bueno bueno seguí dale bueno sí no sé con qué va bueno listo listo no sé si encima no puedo leer todos los mensajes pero bueno no 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 en el chat en vivo no 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 por eso te digo que te están pasando factura acá dale dale si quieren venir que vengan bueno dicen que dicen que dicen que en los últimos pará pará te termino con como me quedaba chica el aula el espacio ahí fue con el año 2019 yo lo conozco a Juan José en persona charlo con él me emociona el proyecto de él de alguna manera y aparte sobre todo me emociona por él porque por todo lo que hizo ya lo que ofreció y lo que dedicó podría dedicarse a escribir a dar charlas y a vivir de sus hijos y sus nietos disfrutar eso y sin embargo se volvía a poner en la trinchera desde otra trinchera por la patria entonces ahí es cuando yo decido dije bueno yo no soy es más lo hablé con un amigo Luciano Vina el dueño de la radio le digo yo no soy locutor yo no soy periodista yo no soy nada no tengo ni idea de eso y me dice mira Martín es preferible hacerlo equivocándote y no quedarte con la duda de que pude haberlo intentado ¿sabes que opino exactamente igual que vos? cuando yo empecé que quiera hacer esto los mismos chicos de nos que están acá me decían pero Walter nosotros no tenemos ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a decir? vamos a hablar y vamos a decir las cosas que hay que decir y se acabó el punto yo de los doctores y los abogados así nos fueron mi viejo la plata no la hizo con los tipos que hacían seguros y iban a estudiar la hizo con los chanadores de pólizas era el carnicero era el verdulero que quería hacer seguros y se haría hacer seguros a veces es preferible que te digan las cosas en la cara como son y como salgan era un tipo que da 10.000 vueltas para decirte algo después te clava un puñal y creo que es lo mismo que lo pasó ¿vos conociste el 2019? ¿a Juanjo? estamos hablando más o menos al mismo tiempo yo lo conocí para la fiesta del fin de año de que son los jóvenes por eso te digo más o menos lo mismo te pasó lo mismo es un tipo que te habla y parece que le sale luz de acá y te queda todo aparte hoy vos y yo hoy vos y yo vamos a hablar una hora o dos horas te puedo asegurar que no nos vamos a acordar de muchas cosas a la voz de las palabras de Juan José te quedan acá decime como carajo hace y otra cosa que me motorizó que también fue un impulso importante para hacer el programa fue charlar con un muchacho de feed o sea hablar más allá de escuchar la música ponerme a charlar con ellos y dije no acá hay que hacer algo más hay que hacer algo más y también otra persona me dijo mirá acordate que grandes ingenieros grandes ingenieros hicieron el Titanic y un carpintero hizo el Arca de Noé entonces bueno dije bueno vamos acá acá te está hablando un tal un tal Héctor Camacho ¿lo conoces? como un capitán bueno yo viajé con ellos a gallegos digo que el capitán es la mujer pero no importa déjalo ahí Martín justamente uy cuando te ponés con esa cara es que es tan rica la conversación que estás haciendo que no la quiero interrumpir con bobadas no la quiero interrumpir con bobadas es más me parece que va a ser la primera vez que las voy a obviar si te voy a preguntar algo a ver te cambió algo ¿no? escuchar las canciones de Fit a la hora de una enseñanza a la hora de un aprendizaje a la hora de hablar con un amigo a la hora de hablar en público porque tu programa se llama justamente trascendental y es un tema de Fit donde involucran tres personajes tres héroes son tres historias distintas es decir es un tema que tenés que saber de historia para conocer y saber entenderlo si vos sos una rubia si sos la rubia de sumo que estás así con el bobacito que escuchaste Transcendental ni vas a saber qué es ahora si sabés mínimamente un poco de historia es una canción que dice mucho por eso te pregunto aparte de Juanjo sí aparte de tu vocación por la recuperación de los valores Fit te ayuda en algo también mirá no solo que me ayuda la música de Fit me genera mucha curiosidad a ver cómo te puedo decir me sorprenden me sorprenden la capacidad de hacer temas musicales donde se pueda aprender de historia de geografía de valores no es solamente un arte musical y yo creo que ni ellos son conscientes de lo que se puede sacar de cada tema no dígate el otro sí, sí, sí pero incluso cada tema tiene una riqueza importantísima si uno le presta atención yo le he hablado hasta con profesores de música y le digo mirá con este tema podés tratar música podés tratar historia podés tratar geografía podés tratar un montón de cosas yo no entiendo cómo hacen esos temas realmente porque tenés que tener más allá de una inspiración tenés que tener no sé algo yo creo que mirá me voy a permitir una metáfora pero quizás muchos de los que estén allá en el cielo ya que hayan partido desde Malvinas quizás están haciendo alguna palanquita a favor de Phil para que saquen temas porque realmente no sé cómo hacen no sé cómo hacen les sorprenden yo creo que lo dijo Fede en varias oportunidades que no es él es la voz de los veteranos y ellos lo único que hacen es conjugar la música pero yo también opino como vos yo puedo escuchar a un veterano decir una palabra un verbo una frase pero después viene todo el resto después viene todo el resto que el veterano no se lo dice que el veterano no sabe cómo hacerlo y es donde entra todo lo que vos estás diciendo y todo lo que estás conjugando es decir a veces por eso yo les digo atrevido porque son atrevidos atrevidos en la manera de encarar las cosas atrevidos en la manera en la manera de decirlas en cómo decirlas el último tema el último tema que para mí creo que es el tema más picante de Phil es un tema donde Phil claramente muestra una postura ya directamente al mundo aunque nosotros la conocemos pero ya muestra una postura claramente al mundo sí, sí y a mí me ha servido de mucho a mí me ha servido yo nunca se lo dije los niños se van a agrandar esto, viste pero muchas charlas muchas charlas en los debates que hemos tenido que seguramente habrás tenido vos muchas frases las he usado sí, no, ni hablar sí que son las palabras del mismo veterano sí, 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 sí totalmente yo te pregunto a vos a vos sin querer insinuar cuando haces docencia quizás esa parte de la malvinización la podés poner y si la podés nombrar sí, sí, sí o sea sin ser tan explícito porque a veces no hay que ser tan explícito y ir de frente porque las personas en general que son víctimas de la malvinización ¿no? son víctimas o sea somos víctimas nosotros hemos también tenido mucho desconocimiento y fuimos aprendiendo por suerte hemos ido descubriendo cosas y nos fuimos nucleando y encontrando y la vida nos puso en contacto muchos ¿no? pero hay que tener cierta empatía y caridad para esa persona que está desmalvinizada ¿sí? entonces irle hasta con prudencia para que tenga la oportunidad de a poco ir descubriendo la cosa porque si vos le vas con todo de golpe le van a saltar los anticuerpos que le metieron y se va a poner a la defensiva entonces empezar de a poquito la parte pedagógica tiene que ser tranqui ¿viste? con paciencia y te diría hasta con una especie de amor al prójimo ¿viste? y no pegarle un tirón de oreja no, no entendés a vos te no, porque ellos son víctimas ellos y todos lo que de alguna manera han asimilado esa falsa verdad esa desmalvinización este así que bueno se va con con mucha cautela prudencia para que pueda germinar tirar la semillita en el tiempo que Dios determine ¿no es cierto? porque por ahí uno viste que uno no puede manejar los tiempos y los tiempos de Dios no es los de uno entonces tirar la semillita y a veces tiene que ser la semillita pero le tiraste un mensajito muy chiquito muy chiquito bueno ya va a brotar y si de 20 brota en 3 ya ganamos 3 y aparte es lo único que no pudieron manchar es lo único como decía Milo Malvinas es una piedra que está a flote y es la que está dando dando la energía a toda la nación porque es lo único que no pudieron manchar la quisieron politizar la quisieron manchar le quisieron cambiar la historia quisieron que pediamos disculpas eh trataron con el tema de del amigo de de endulzar el Kelper y nosotros sabemos sabemos muy bien que eso es incapaz no lo van a hacer nunca así que eh yo que yo creo que en un futuro yo creo que en un futuro va a pasar lo que pasa siempre y vos si sos un poco más estudioso que yo y creo que algo de historia sabés vos sabés muy bien que la historia cuando es el presente no se lee la historia se lee cuando realmente es historia y yo pienso que Malvinas dentro de 30 40 años porque yo si bien no es lo mismo Malvinas hoy que hace 20 años atrás yo estoy segurísimo pero también estoy muy seguro que Malvinas no va a ser lo mismo dentro de 20 años más entonces como decimos hay que ir despacito si pero le dimos 40 años de ventaja ese es el problema son 40 años en la mitad casi un siglo es que sabés que pasa no a ver no fue poca cosa lo que hicimos jodimos en el mundo no es que jodimos a ver más allá de que no me gusta alentar las diferencias y generar comentarios belicosos pero no es que tuvimos un problema con Chile tuvimos un problema con el mundo con la OTAN viste y nos atrevimos a hacerle algo que ellos no se imaginaban que íbamos a poder hacer este pero hoy hay mucho mucho del mundo le está pasando factura porque hoy lo que está haciendo la OTAN con Ucrania no lo hizo con Malvinas al contrario si 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 vamos a 40 años atrás nosotros hoy somos Ucrania y la OTAN estaba defendiendo a Inglaterra estaría defendiendo a Rusia así que no solamente Malvinas es en el grano en el culo para muchos es un grano en el culo para la historia si es totalmente si no es por lo bérico yo creo que es por la inteligencia es por el amor es por el amor una cosa es pelear por un sueldo otra cosa es pelear porque te manda una tirana y otra cosa es pelear por el amor a su país me ven conterando un montón de testimonios viste que tal la famosa canción de Iorio nos obligaron a marchar yo la verdad que tenía entendido que la mayoría de los colimbas habían ido por orden no fue así no a los colimbas se los convocaban se les decía que eran y se les preguntaba que de un paso al frente el que no quería ir si 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 y mucha gente que no había como comunicarse que ya habían tenían la baja volvieron a sus cuarteles o a sus bases porque estábamos en guerra y se presentaban incluso la clase 63 acá creo que está escuchando como es Sergio Gravchú que suele con 17 días de instrucción querés que hagamos una pausita porque explota el Facebook hay 44 comentarios 7 veces compartida es decir yo voy a agradecer no me voy a poner a leer porque yo lo quiero aprovechar a Martín lo quiero aprovechar a Martín porque es muy inutilidad esta conversación pero bueno está Camacho está Marita está Melchori le mandamos un saludo a Melchori eh ve se repite los montones hablan entre ellos está Miguel Ángel Bravo Vázquez Bravo Mónica Beatriz eh está Sergio al que tenemos amigos en común le mandamos un saludo muy pero muy grande a Sergio gracias por todo más allá del deber Sergio eh no sé eh bueno mirá estaba mi ahijado Julián que fue te acordás eh que fue un buen campamento ahí a tu casa eh ¿cuál es Julián de la colita del caballo? Julián Bernardo sí sí el más chico ¿te acordás? eh estoy hablando ayer estuvimos hablando con él ese no se salva ese no se salva del toro mecánico te aviso está Martita Boggio está Ocarcito Masuti eh bueno mirá chicos yo después los voy a saludar a todos Marcelo Mustone ah está Marcelo Mustone también mirá vos qué a Ñana verdún que qué nombre que tiene a Ñana cómo me cuesta decir a Ñana me cuesta bueno y bueno mi amiga de la secundaria Liliana Mesa con un ceta 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 no sé qué significa bueno mirá no nos distraigamos Martín eh Bernardo Julio Acosta Bernardo Julián Julián ahí está ahí está ahí está ahí está Natalia Natalia ahí Bernardo Julián Acosta dice bibliografía recomendada para poder aprender más sobre Malvinas ya te voy a pasar algunas cositas no dije nada no dije nada Bernardo que ustedes que ustedes lo vamos a atender el año que viene en el Toro Mecánico acá bueno listo ah pará hago un comentario sobre Bernardo Julián él está en segundo año de medicina sí es una persona muy comprometida con buenos hábitos está siempre cultivando sus buenos valores y está colaborando para también armar un grupo scout que estamos trabajando acá en Verónica así que la verdad que es una persona que también se entrega a la comunidad más allá de yo te voy a pasear por todo lo tuyo quedate tranquilo mira hasta que se me terminen los datos y si vos tenés tiempo lo quedamos hasta las 5 de la mañana acá no hay apuro esto es más o menos como lo del papel pero es decir les copiega unas cosas papel no todo vamos a ser realistas escuchame una cosita una de las preguntas que me hacían hoy eran primero si leías libros de Malvinas y en el caso si leías libros de Malvinas ¿cuál darías para ejemplo? ahí vendría para Bernardo ¿ves? mirá sobre libros de Malvinas realmente tengo no tengo mucho por ejemplo tengo el libro La Sección que está piola un libro bastante piola y después tengo algunos otros que hablan sobre muchos documentales en realidad documentales incluso algunos documentales que te digo la verdad que algunos los he guardado para ver con amigos y después también he comprado mi biografía hecha en formato medio infantil o sea ¿qué hago con esa biografía con formato infantil? para eso lo regalo a mis abonitos o sea sembrando la semillita sembrando la semillita pero libros la verdad que soy en estos últimos años estoy muy muy desbordado un tiempo entonces ¿qué ha hecho yo? por ejemplo el libro La Sección es uno que tengo medio a mano y que podría recomendar pero no no es el único y tengo otros que estoy en deuda para la lectura sí 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 yo le recomiendo a él si él quiere escuchar vivencias dichas en primera persona por Combatiente B que compre el nuevo el nuevo de Nicolás que es La Malviñada pero el de La Sección es imposible no leerlo es imposible no leerlo y coincido plenamente con vos plenamente con vos y uno que estoy esperando es un libro que estoy esperando porque quiero encontrar una persona con él es el libro que sacó Owen Gripa que no lo conozco todavía no es estoy ahí esperándolo ¿sabés qué pasa con Owen? está saladito el de Owen sí sí pero bueno está en cuatro y media está yo también lo quiero obviamente para mí yo no a ver por lo que es él como persona por lo que hizo por las pelotas que tiene es un referente de Malvinas para mí muy importante Owen muy muy importante pero está salado la puta madre che son cuatro lo que pasa es que ¿sabés qué? todo está así la plata nuestra no vale nada no vale nada de otro libro que estoy esperando que acá un vecino y amigo es sobre un nuevo libro que sacaron sobre la gente y los tripulantes del Buchar un nuevo libro sacaron no escuché nada no 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 recién lo sacaron hace un mes sí 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 después te lo busco entre las fotos que saqué que en un programa mío de radio estuvo invitado él que fue tripulante del Buchar y bueno ese es un libro que también quiero malvinero trabajás en una base militar sos profesor ¿de dónde sale esa manía de escalar montañas? es un jubi caro a ver no podías ser profesor y jugar a la pelota al rugby no tenés que escalar montañas yo tengo un amigo en ranchos que no me acuerdo cómo se llama ahora Juan Pablo Ribarri también es como vos me mandas fotos que están en la montaña ¿cómo nace todo esto? porque aparte yo era una banda acá vinieron como 30 sí sí lo que pasa es que a mí siempre me gustó la naturaleza la vida en la naturaleza siempre me gustaba acampar me gustaban cosas así qué sé yo viste y siempre escuchaba por ahí historias de mi papá de cuando era chico que era scout entonces uy qué lindo que hacían esto los nudos que hacían esto que lo otro que sé yo que exploraban qué lindo yo nunca tuve la oportunidad no había un grupo escao acá en Verónica después en los años fines de los 80 principio de los 90 había una especie de auge de no se llamaban montañistas era más una mezcla entre montañista y mochilero viste y en esa época estaban las revistas Weekend Aire y Sol algo así viste esas revistas y yo quería yo quería irme a un lugar y nunca encontraba con quien coincidir y un día dije basta año 93 dije listo me voy solo donde sea agarré una revista y mirá vos lo donde fue a ver y dije voy a encontrar la foto que me guste y vi un refugio en el cerro en el volcán Tronador dije ahí voy y fui solo y en ese momento yo tenía 20 años y me enganché y cuando estaba por ahí dije esto me encanta y vi el volcán Lanín volcán Lanín 3776 metros es como si fuera la calesita es una cosa hermosa es una cosa que te enamora mirándolo y dije ahí quiero estar el año que viene en la cumbre y me preparé y el verano siguiente subí un volcán en Chile que estaba activo volcán Lanín y dije a ver qué pasa el año que viene yo tenía 21 años a ver qué pasa el año que viene no el año que viene vamos a hacer Lanín de nuevo y Tronador pero cuando yo tenía 22 años me entero de que se estaba por cumplir los 100 años del primer ascenso conocido a la Concagua estamos hablando del punto más alto del continente americano y dije yo quiero ir y yo cumplí 23 años ahí en la Concagua y bueno es un camino de ida es hermoso es hermoso y siempre vos vas a Malvinas vos vas a Malvinas vos te molestís de rey de San Malvinas no ya ves las ganas que tengo el tema sí pero si el monte el monte el monte en Malvinas más alto creo que es el Ken bueno no podés subir a Ken obviamente no vas a poder subir a Ken porque están están ellos pero creo que es el Simon o el Charlie pero igual es una cosa una cosa hermosa debe ser y a todos lados ah pará pará me acuerdo ahora mirá me hiciste hacer memoria el primer el primer viaje que hago al tronador estamos ahí hablando con los guardaparques había que ser pasar por un una porción chiquitita de terreno de Chile viste me dicen tengan cuidado no generen quilombo ¿por qué? ¿qué pasa? porque corrieron un mojón para acá la puta madre siempre quilombo tenemos bueno habían corrido un mojón para acá viste ya siempre en el ejercicio de ganarte aunque sea una manzana más viste de territorio una hectárea sí sí después vamos a ver si con calma o sea después la terminaban solucionando por la buena como que ellos el ejercicio que hacen como ejercicio como quien entrena el fútbol ellos entrenan a ver si te corren un mojón y no llega a gran digamos a gran repercusión porque se arregla hoy el tema del mojón es algo muy boludo con el satélite marcas es muy muy estúpido el mojón pero como actividad deportiva lo corrían pum pam pim pum pam viste y una vez bueno cuando fuimos a la concagua teníamos el problema con los hielos continentales y habíamos preparado una bandera gigante argentina que decía los hielos continentales son argentinos bueno íbamos subiéndolo a concagua concagua había gente de todo el mundo había gente de gente de todo el mundo pero de todo el mundo literalmente porque cumplían se cumplía el primer siglo el primer siglo del conocido ¿no? prensa pero de todas las nacionalidades que se te ocurran bueno uno solo pudo llegar a la cumbre otros quedamos ahí medio ahí cerquita yo tuve un edema pulmonar el que se llegó a la cumbre llega con la bandera un edema pulmonar un edema pulmonar casi ¿no es eso? ¿eso con un pisangre? sí no, no llegué a tanto no llegué a eso pero sí la pasada salía la película que yo veo es que un pisangre cagaron fuego sí 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 y fue estuvo feo estuvo feo sí bueno y cuando llega este flanco Gustavo llega a la cumbre y había otros montañistas qué sé yo le pide me saca una foto y cuando va a abrir la bandera del hielo continental del suelo argentino eran todos chilenos y dice bueno no no la abrí para el normal quilombo estaba el suelo en la cumbre y se estaba el suelo ¿no? en la cumbre no porque estaba el suelo con los chilenos eran todos chilenos los otros sí sacó la otra bandera argentina teníamos otras cosas sí trapo llevamos a morir llevamos pusimos una cruz en la cumbre este porque había desaparecido lo original hasta que bueno después la encontraron pero fue una anécdota muy graciosa dice no dice no me van a creer lo que me pasó llegué y andó chileno ya está ya con la concagua te quedás quieto no si seguía haciendo otras cosas te vas a ir a hacer el ébel y todas esas cosas que no no hay primero que es muchachita y segundo que tenemos unas montañas muy muy lindas muy interesantes acá en argentina tenemos el volcán más alto del mundo tenemos el volcán más alto del mundo tenemos el volcán activo más alto del mundo la laguna más alta del mundo tenemos cosas muy muy lindas muy lindas acá en argentina así que bueno yo me quedé me quedé impactado me quedé impactado con en Villa Traful no sé si habrá sido Villa Traful pasé por ahí pero el bosque sumergido sí lo que el tipo me cuenta me dice que viste que Villa Traful cuando estás en el lago hay dos montañas que hacen esto que dice que Villa Traful puede desaparecer el día de mañana y se habla hasta un tsunami las montañas hacen erupción de tierra puede ser sí puede generar un desprendimiento y sea como una especie de mini tsunami este de lago sí 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 no me quería vivir al sur lo había pensado dos veces no no pero sí es el lugar por ahí que está se está comentando ese lugar como factible y sí es factible como factible que te puede agarrar un sismo yo he tenido he sentido un sismo en Mendoza también pero bueno que nos caiga un meteorito acá o que nos venga una sudestada qué sé yo sí todo es posible yo descubrí que descubrí que Gabriela es como es que le dicen a esta gente que le tiene la altura que tiene vértigo a Cristo Redentor llegó llorando llegó llorando a Cristo Redentor en coche llegó llorando no la podíamos calmar y yo me hice el canchero y cuando me bajo del coche en el Cristo Redentor yo quiero ir hasta el kiosco a comprarle una botella de agua y me di cuenta que me qué me pasa decía viste no estoy en Chicago no tomé ningún vino viste me faltaba es decir me tenía que parar es decir no es joda no es joda ¿a cuánto estás en el Cristo Redentor? y estás a unas cuatro lucas más o menos no me acuerdo no me acuerdo pero cuatro lucas son 4.100 no me acuerdo ¿son cuatro mil metros? sí sí Cristo Redentor sí estás prácticamente casi a la altura de Plaza de Mula de la Concagua casi casi no llega pero casi ¿sí? en la Concagua son ocho no siete mil la cumbre siete mil siete mil en realidad seis mil novecientos y pico siete mil siete mil y el único que llegó de toda la banda que trajiste acá vos es Gustavo sí no no pero no estuvo no fue a Chacomus no yo lo más alto ¿todos los que vieron acá estuvieron ahí? no no de ellos ninguno no de ellos ninguno yo lo más alto que subí fue en enero del 2019 sí de enero 2019 un volcán en Catamarca el volcán San Francisco de seis mil cuarenta y dos metros es lo más alto que subí hasta ahora pero seis mil cuarenta y dos metros es casi la altura de la Concagua sí un poquito menos sí 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 este pero son seis mil cuarenta y dos metros y la verdad que fue muy lindo muy interesante sí a mí me encanta a mí a mí me pasa como con volar a ver a mí me encantó Mendoza me encantó me encanta la vista yo no tengo vértigo pero a mí dame el bosque a mí dame tierra el fuego la montaña me gusta cuando llega un momento de la montaña viste cuando ves para abajo ves que la la roca rueda 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 ya está viste mucho mucho amor no le tengo viste es más yo me imaginaba porque aparte me pasó estar bajando bajás con el motor en marcha y pisando el freno y con la palanca en primera claro que frene más el motor que otra cosa sí sí esta los que trabajan arriba bajan en segunda ponen el coche de costado yo lo he visto están locos están locos yo no sé cómo hacen yo miraba la camionetita de ellos cuando hablaba yo digo van a pararse mil metros abajo no paran nunca más Martín esto explota no me voy a ponerle no me voy a ponerle la preguntanta no te la voy a decir porque acá dicen que te estás haciendo el rata últimamente con Fit dice que los últimos anteriores dos no había sido que no he ido sí así dicen el último no el último no los anteúltimos dos no 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 es más de todo mira ¿cuál te perdiste? gallegos obviamente gallegos gallegos ah y lo que no pude ir porque fue que ahí me agarré la gripe A fue de Giles San Andrés de Giles San Andrés de Giles pero cuál el 19 conmigo fuiste a San Andrés de Giles nunca fui no San Andrés de Giles no no vos sabés que el último yo había hasta reservado hotel en el mismo hotel donde se quedaba Carlito Durán y me agarró la gripe A no pude ir vos estás hablando del 20 al 22 claro del 20 al 22 ahora yo había reservado habitación en el mismo hotel que Carlito Durán y me agarró la gripe A no pude ir no pude ir no pude ir por eso algo de eso querían decir no pero por eso fue más te digo había reservado hotel en el mismo lugar donde Carlito Durán se alojó y no pude ir por eso porque me agarró la gripe A de hecho al recital que fuimos después yo prácticamente estuve ahí pero casi me salté porque todavía estaba con valesientes de gripe A y me fui todo transpirado me dejaron a mi suelo saltando ya me di cuenta porque yo miraba los videos de FIT decía pero están todos los temas así y yo los veía estaban todos así era esto bueno Carlito Durán tenía su explicación ¿no? y yo venía yo venía con valesientes de la gripe A y callate para el segundo recital el último que estuvimos juntos yo me venía desde pues yo le decía pero vos estás equivocado yo tengo fotos con Martín me dice no claro aparte de Gallegos me dice no fue a otro no es más en el último que estuvimos ahí en ¿cómo se llama? en este lugar en el palermo sí que está Pepo y Martín Frenz si no me equivoco ellos me levantan por eso yo estuve lo que pasa que por ahí me bajaba no estuve tan explosivo con otros recitales porque venía con valesientes yo estuve este año muy loco yo estuve gripe A y COVID las dos cosas ¿tuviste? sí ponele bueno pero la gripe A sí fue fuerte es así yo pensé que yo pensé que terminaba internado eso sí fue Alan tuvo 14 neumonías en 18 años tuvo 14 neumonías dos bilaterales mi viejo era un fumador crónico con el fisema y le dieron y a la segunda al mes tiquiti es para otro programa no 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 más vale vamos a hacer de nos sí 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 pero pero no te digo o sea salvo los de Giles y de Gallegos no no es faltado a los de FIT te digo saca el trascendental que sé que hay la más ¿cómo? me preguntaban hoy dos canciones de FIT que realmente te lleguen aparte del trascendental que obviamente la tomaste la robaste no sé si pediste los derechos no pedí 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 sí pedí pedí le dije a los muchachos sí 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 es que pasa que vos sabés que hay muchos en realidad por decirte prácticamente me gustan no puedo decir que hay un tema que no me guste me gustan todos pero depende para qué por ejemplo si no encontraba vos y yo en un recital y la buena pelea ¿entendés? yo no sé la buena pelea y gringos y cipayos cuando se toquen vivo no sé si no va a tener una misma reproducción que la buena pelea habría que ver sí 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 y para por ejemplo para cuestiones pedagógicas y todo eso gringos y cipayos me ha servido no solamente que me gustó sino que me ha servido y depende como que tengo un momento por ejemplo que yo cuando pasó lo del submarino el de Ara San Juan uno contra todos viste también me sonaba mucho me llevaba mucho eso qué sé yo pita sí bueno Neblar Laurel esos son esos son para para estar ahí en el recital pero después hay otros temas que que te llevan a otras cosas viste o Top Malo House tal vez hacer una comparación muy estúpida yo sé que capaz ese Ectos Papper que recién se está conectando ahora que es recién terminé va a ser el único que me va a poder cargar con lo que voy a decir pero Kiss tenía algo Kiss te sacaba cada tres o cuatro años un disco pero Kiss tenía que te hacía uno o dos temas de ese disco que siempre eran mejores o igualaban a los hits de ese momento estos atrevidos están haciendo esto con cada hit que están haciendo es decir va a llegar en el momento van a tener que dejar canciones afuera ya hoy con los discos que tienen no pueden cantar 20 canciones y si vos te podés elegir tenemos más de 20 canciones que queremos escuchar sí es 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 dificilísimo sí es más yo no lo he hablado esto que te voy a decir con ellos pero yo creo que no estaría a ver haciendo ya una comparación con Kiss ¿te acordás cuando Kiss sacó el acústico el disco? el acústico sí un acústico un acústico de fin de temas elegidos debe estar para romperla pero sí Gloria Laurel acústico es una cosa y Gloria Laurel cantado Rocarrolero es otra sí, sí, sí me encantaría un acústico un disco completo un disco de todo acústico sí, sí sí, sí me encantaría sí, ahí tenés unos pero para hacer un dulce sí Martín ¿qué te falta? ¿qué sueño te falta por cumplir? ¿cuáles son tus metas? vos sos un tipo que en 48 años los has aprovechado al remango te veo que sos un tipo que hiciste porque hiciste lo que te gustó conjugaste en tu vida cosas que que se fueron se fueron dando y se fueron como un engranaje fusionando ¿qué te falta? ¿qué te faltaría? ¿qué es lo que soñás? antes que se corten porque ya nos pasamos 10 minutos de las 10 ¿sí? ¿y se cortan? ¿viste? bueno en realidad estar atento estar atento para donde la vida y Dios me lleve sobre todo a mí lo que me gustaría es el día que me toque terminar la vida ese es el punto que no le tengo miedo a la muerte pero le tengo respeto pero no le tengo miedo para nada pero me gustaría que me encuentre siendo un hombre de bien siempre conociéndote conociéndote lo dudo que no seas un hombre de bien sí, no, no, no pero que en ese instante esté haciendo algo bueno ¿me entendés? para cuando yo tenga que rendir cuentas en el tribunal del cielo pueda entrar a la casa del padre ese es mi sueño máximo ahí ahí yo la veo medio jodido yo ahí ahí la veo media complicada pero no importa aunque yo creo 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 que lo soy yo creo que lo soy nos debemos una charla vos sabés que yo creo en eso que vos tenés colgado ahí pero no creo en el hombre como institución como iglesia ¿está? pero yo te hablé de Dios nomás sí, sí, sí está bien está perfecto yo también de repente yo necesito ir a una iglesia para rezar las veces que yo le pedí a Dios son contadas creo que con estas dos manos y me he ayudado por lo menos con Alan Alan que lo más que lo necesité y con mi viejo yo hice un trato especial con mi viejo yo hice un trato especial porque yo sabía que mi viejo era mi viejo y mi viejo quería vivir a su manera y bueno creo que lo consiguió sí, tengo esa espina tengo esa espina de la pichicata porque sé que él esos dos años no se movió a ningún lado estuvo encerrado en el departamento no salió a ningún lado no veía a nadie pero bueno déjalo yo creo que se te va a dar eso y te voy a hacer partícipe de esto este sueño que tenemos la verdad desde en cada entrevista yo tuve un sueño y se me cumplió que fue conocer Malvinas y yo voy a tener tengo otro sueño tengo que la familia Malvinera la familia que siempre nos rodeamos la gente de nos la gente de Fit el Facebook es decir esta gente Malvinera le demos quizás para los 50 años le demos a nuestros héroes un recital aunque sea a capela en el cementerio de Darwin yo creo que lo vamos a hacer lo vamos a hacer y creo que va a ser el mejor reconocimiento que se le puede dar y que nadie le hizo que ninguno de los presidentes tuvo ni siquiera el mínimo de los respetos o la la inquietud o el deber de estar cuatro años en un gobierno y decir me voy a Malvinas me pago el pasaje como cualquier hijo de argentino y voy a rendir homenajes a sus 649 héroes y eso habla muy mal no digo casta porque lo dice Milay pero digamos el congelado el congelado político digámoslo así desde el 83 hasta el presente ninguno bueno en ese aspecto sí por supuesto una deuda que incluso cada vez o sea me entristece la realidad económica por la que estamos pasando porque cada vez lo veo muy difícil ir a Malvinas por mi realidad económica estoy a punto de ir dos veces y los números no me cerraron lamentablemente esa es una deuda sí y otra deuda quizás más viable en lo económico es hacer una pequeña expedición en la zona de Tierra del Fuego saliendo desde Río Grande se va hacia el este como quien va para la isla de los estados por decir la península Mitre una península Mitre por la costa norte hay un cerro y una bahía que se llama Policarpio no hay nada no hay nada no no es re salvaje vos sabés que lo busqué yo cuando fui a Tierra del Fuego lo busqué me suena eso no hay nada ahí y yo lo que quiero ir a hacer no es atravesando tundra bosquecito de Lenga por la costa o sea es bien salvaje la cosa no hay no es que la gente va paseando es expedición por ahí a veces hay algunas expediciones guiadas pero es de cosas bien agreste hay puesteros que viven en medio de la nada viste que viven de baguales y ¿por qué ahí? porque ahí en el año en el año 97 si no me equivoco se estrella un B200 de la escuadrilla donde trabajaba mi papá iban siete personas el hermano de un muy amigo mío un hermano prácticamente y fallecen ahí todos entonces ir a hacer una especie de de viaje homenaje de traer un poquito de tierra para el hermano el hermano no tiene una salud como para hacer esa actividad y es algo que sí me gustaría hacer es más hasta incluso hablé con un sacerdote para aprender si uno puede hacer una especie de responsa alguna oración especial para el lugar donde ellos perdieron la vida y aparte o sea tiene mucho que ver donde yo trabajo la escuadrilla donde trabajaba mi papá los siete que fallecieron eran de esa escuadrilla y el hermano de un amigo mío ese es un lugar que también hicieron eso que le preguntaste al cura es lo mismo que yo me pregunté ese 6 de octubre en la puertita de Darwin eso que vos le preguntaste al cura es decir yo ese día estuve 15 minutos para abrir esa puertita de madera que es chiquitita no sabía qué hacer no sabía qué decir es decir no sabía cómo entro qué digo es decir es imponente se te mezcla todo porque vos ves una cruz grande pero después ves toda la cruz chiquitita escuchás el ruido de de las crucecitas que pegan en la cruz no sabés qué hacer vos sabés qué hice qué hiciste que hací el teléfono me puse a grabar perdón que hací la la filmadora me puse a grabar y puse el tema de la el tema de Frit en la casa de los 20 no me preguntes por qué pero me imaginé tienen 18 años 20 24 algunos pilotos eran más grandes era gente joven dije a mí a mí me dijo dije deben estar cansados cada vez que vienen cantan el himno rezan siempre deben hacer lo mismo dije yo les voy a poner música hay una banda hay una banda está el video Fede lo vio me dijo que no lo suba yo entiendo por qué porque quizás es chocante quizás es chocante para la hermana un hermano es decir un tipo entra para algunos la sensibilidad de cada uno es diferente sí pero a mí no se me ocurrió otra cosa y vos hoy acabás de decir lo mismo porque vos también qué harías ponerle que no hablaste con el cura este qué haríamos ahí qué dirías yo creo que entablaría un diálogo fraterno como de par a par y hasta voy a usar una palabra que no se entienda como tal pero con una sana envidia porque realmente lo que han hecho fue algo grandioso fue grandioso y por eso no sé si la palabra es envidia no por eso te iba a decir en una misión ¿cómo? ¿fueron en una misión? no 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 pero en general si fuera Malvinas también no 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 yo me hablo ahora de Malvinas no 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 del avión que se cae ahí no 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 de Malvinas Malvinas yo creo que también yo hablaría con ellos les agradecería rezaría y les pediría que desde allá desde el cielo intercedan por nuestra patria porque sé que van a seguir luchando con ese corazón que fue más grande que su propio cuerpo Junta Plata nos queda 10 años y si es antes será antes pero ya se lo digo se lo vengo diciendo en todos los que entrevisto te podés imaginar que los atrevidos ya lo saben son los primeros que van a querer ir no sé alquilaremos tres aviones le pagaremos el viaje a otro también que no puede pero la idea es que estemos todos comparemos dormiremos afuera porque no hay muchos hoteles como para 40 personas así nomás te lo digo yo haría la gran cosa me voy con la carpa vos también otro de los problemas que habrás tenido vos también es que si va a ser temporada de trabajo la hotelería para el turista está ocupada a mí me salió el doble de la Malvinas claro tuve que ir de la vieja esa sí yo me llevaría me llevaría la carpa y no te dejan no te dejan no 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 te dejan yo quise hacer lo mismo cuando yo vi las fotos del coche y todo pero no te dejan no sé si fue porque fue el coche o fueron otros que hicieron quilombo y no no te dejan acampar no sé si no fue por el coche y Federico estuvieron haciendo un quilombo ahí secreto monte london la pasaste bien mi amigo bárbaro te dije que era una charla esta era una charla para que se cortó normal acá acá es como si estuviéramos hablando por teléfono ahora sí vamos a decir vamos a decir la verdad nos conocemos hemos compartido muchas cosas juntos y tenemos una misión tenemos una misión en esta vida aparte de Malvinas que es el rescate de esta patria es ese pañuelo celeste que tenés ahí luchar por ese pañuelo celeste luchar por la coherencia luchar por la coherencia el amor el amor no sé no hay acto más bélico más horroroso que quitarle la vida a la persona más indefensa en la concepción es decir ya por ahí partamos todo lo demás es un sacrilegio tremendo antes de cualquier momento se me corte antes de que se corte ¿sabés qué? te quería compartir un pensamiento que tengo que vos sabés que me gustaría aprender ¿sabés sobre qué personaje? Bruno Genta porque vos sabés que yo hace poco que conocí la existencia de Bruno Genta hace un año qué sé yo y vos sabés que cuando termina y esto por ahí los que más estudiaron el tema de Malvinas me gustaría que lo corrijan pero cuando terminó la guerra de Malvinas un comentario que me llegó es que los ingleses vinieron a investigar cómo era y qué pasó cómo es que Argentina luchó como luchó y encontraron ellos nombraban algo como el factor Genta el factor Genta y Genta era un filósofo católico que escribía mucho los libros que se estudiaban entonces como me falta mucho factor Genta factor Genta así una vez escuché que los ingleses identificaron algo como factor Genta creo que Nicolás Casanseo debe saber mucho de esto o más por lo menos que nosotros seguro es una eminencia del estudio de Malvinas Nicolás pero factor Genta a Nico o Paper o cualquiera de los que sigo yo creo que de Nico he visto todo todos los videos nunca escuché el factor Genta si yo lo escuché hace poco te digo hace poco e incluso empecé a buscarlo en internet y me parece que algo interesante va a haber porque para que los ingleses lo hayan identificado como un factor para mí el único para mí el único factor que en Malvinas fue más importante para mí Malvinas fue un acto de fe bueno pero no digo que hayan identificado como el único factor pero encontraron un factor que ellos le llamaron factor Genta así lo mencionan ¿qué es? ¿qué vendría a ser el factor Genta? ¿qué es lo que hace? no entiendo y aparentemente con su bibliografía porque estudiaban estaban no sé en los liceos militares por eso agarrarlo con pinzas te voy a contar porque todavía me falta esa información hay bibliografía y escritos que se usaban para los estudios de la formación de las fuerzas armadas de los militares y de la tropa bien no sé por eso agarrarlo bien con pinzas porque me falta esta información pero es un filósofo que escribía sobre eso que se utilizaba como parte del material en la formación en los estudios de las carreras militares y bueno eso es lo que me gustaría aprender un poquito saber de qué se trata te digo que de mañana empiezo a buscar o a preguntar porque no lo escuché nunca yo lo único que creo Martín después de haber escuchado muchos y muchos veteranos yo creo que acá los que los movilizan Bruno Genta ahí está bien Bruno Genta está diciendo Maricel cuando el factor Genta fue presentado en un libro una carta de la moneda pretende explicar la excelencia de determinación en combate de los pilotos de la fuerza aérea argentina durante la guerra de Malvinas tomó mate gracias papé no lo había leído nunca esto yo la verdad no y de hecho y de hecho si vamos al aspecto de la fe hay una causa recién iniciada aparentemente muy incipiente y te digo agarrarlo todo con pinzas donde hay se está trabajando para hacer un proceso de canonización de Bruno Genta por eso capaz que es una persona que nosotros lo tenemos ahí traspapelada en la historia y que por ahí viste hay gente que ha inspirado a como por ejemplo que yo a Zayneilding llegó allá y capaz que por lo que estudió con Bruno Genta poné le estoy inventando fue el que puso el rosario en la cabecera de pista poné le estoy diciendo cosas así y capaz que inspiró por eso los ingleses se pusieron a estudiar qué tenían en común los argentinos que lucharon como lucharon viste y entre todas las cosas bueno sí claro pero entre esas cosas ellos pero entre esas cosas ellos identifican un factor gente que es algo que me gustaría aprender nada más simplemente me llamó mucho la curiosidad nunca entendieron porque a ver pero el otro día en Córdoba lo dijo un paper si estás ahí todavía porque acabas de mandar este coso de facebook ahí mandó uno Edgardo Pedro García un video hay un teniente o un capitán cordobés que la frase la tengo ah pará la tengo la frase anotada acá yo vi a mis a yo vi a mis soldados de preservar la vida es Oliveiro esa frase me mató esa frase me mató me las tengo anotada acá como la que me mató la de Castañeto que dice no tengo un herido o caído en combate con un tiro en la espalda eso los ingleses no lo van a entender jamás y esa es la humillación que vamos a pagar porque se luchó por amor se luchó por amor a nuestra tierra por el que tenías al lado porque Juanjo y todos lo dicen muy bien en ese momento en la trinchera vos te olvidás de las platias te olvidás de la bandera vos luchás por el que tenés al lado y te puedo asegurar que dicen todos que te hacés más católico que nunca y si no sos católico te hacés católico porque es una sensación es decir desde la guerra es el punto más tremendo que puede llegar a un ser humano es decir sí, sí, sí P de monte me pone acá papel P de monte eso es para vos no, P de monte ¿quién es P de monte? bueno, no sé se me pierde el mensaje sí no, no, no no sé qué quiere decir P de monte pero Oliveiro P de monte ¿será? Oliveiro P de monte capaz amigo nos debemos otro video nos debemos otro video vamos a vamos a si hacemos algo para nos si hacemos algo para las dos vidas a ver si hacemos para rescatar un poco este país porque a mí también es jodida voy a decir una pregunta a mí también mirá hizo mi sobrino mi sobrino ¿qué te dijo? ¿cómo te comprás a los jóvenes eso es? ¿cómo los acercás a los jóvenes? y es jodido es jodido es jodido esa pregunta coronel P de monte gracias Edgardo coronel P de monte es jodido eso que acabas de decir a veces la paciencia es buena pero la pero la incertidumbre del tiempo también es necesaria y juega en nuestra contra si si juega en nuestra contra pero como digo a veces que no nos coma la ansiedad de querer ver los frutos de un momento para el otro porque es verdad y es sana la ansiedad una ansiedad sana pero después de tanto la desmalvanización y no solamente la desmalvanización porque se atacó a muchos valores patrióticos argentinos y de la cultura argentina en general la familia los símbolos patrios la identidad exactamente cuando vos rompes o vas carcomiendo la identidad de un país es más fácil derrotarlo sin usar una bala sin usar una bala entonces el hecho de ya preservar la cultura la identidad la historia la verdad e incluso equivocándonos pero equivocándonos trabajando para bien porque el que no hace nada ya está equivocado vive equivocado yo prefiero equivocarme y que me critiquen pero prefiero aprender sobre la equivocación entonces trabajar buscando la verdad defender la verdad bajo el precio que sea incluso ante la humillación la burla la censura las redes los medios vos sabés de que hablamos eso es un acto noble creo que si todos trabajamos en eso podemos hacer un gran cambio y sobre todo las personas de fe tenemos algo que es muy lindo que eso es difícil de apagarnos que tenemos algo que fue revelado que sabemos quien gana al final de los tiempos y eso eso no nos quita nadie así que yo creo que con esa alegría transmitiendo los valores con alegría no con pesimismo no con lo que nos quieren inculcar de afuera con el sentimiento de derrota de depresión de autodemigración no, no, loco no, no por eso que los malvineros y yo me di cuenta yo me di cuenta en las charlas en los colegios yo me di cuenta que los malvineros y los patriotas somos un grano en el culo para el político porque el patriota no lastima lo que ama el patriota no traiciona lo que ama lo demostraron nuestros chicos en Malvinas y ellos saben que no nos pueden ensuciar ellos saben que el tipo que tiene fe sabe que está haciendo lo correcto sabe que está del lado del bien y no del lado del mal entonces es muy difícil es muy difícil ensuciar es muy difícil ensuciar nos debemos un un nos Punta Indio Chacomús nos debemos algo grupal con los pibes nos debemos un montón de cosas yo te debo una visita a a tu lugar vos ya viniste al mío yo te debo yo una visita a tu lugar quiero quiero conocer tu ambiente quiero conocer cómo es cómo es el grupo de ahí de Punta Indio y yo no te voy a decir como este que está acá si tomás mate café whisky porque él dice que yo lo ocupo mucho ¿sabés por qué dice? porque yo te dije si la pasaste bien ¿por qué digo si la pasaste bien? porque son todos amigos los que entrevisto pero es el primer amigo que entrevisto que tiene una postura política como la mía si bien no hacemos política vinimos a poner la patria en la política y estábamos haciendo política y entonces me era más difícil con vos tenías que jugar más al tonto y le diste cuenta que tenés que hablar y muchas cosas no te he preguntado porque sos de modo neutra y empezás a hablar hablar sos bien profesor profesor creo que soy más caradura que profesor ese soy yo ese soy yo acá dice Gonzalo se la rozan asado entre todos no hay ningún problema si hay asado yo lo hago de eso quedate tranquilo se va que en cualquier momento todo se corta no sé cuánto tiempo es dos horas uno, uno y media gracias Martín te agradezco mucho te agradezco a vos un placer desde el primer día que te conocí que fue el día que vino Oscar de Dismacá un saludo muy grande a tu viejo muy grande es otro fenómeno es otro fenómeno y vamos a hacer vamos a hacer más cosas más cosas juntos totalmente te agradezco te agradezco la invitación de verdad vos sabés que te aprecio mucho a vos y a toda tu familia que gracias a Dios pude conocer incluso desde ese día que nos vimos por primera vez cuando fue Oscar Ledesma a tu casa que nos abriste la puerta a tu casa y eso el que alguien te abra la puerta a tu casa no es poca cosa es algo muy grande porque te abre el corazón cuando te abren la puerta de tu hogar te abren el corazón y entrar a esa en esa actitud de ese gesto es algo muy muy valioso para los que entendemos lo que es así que Oscar Ledesma fue el primer se puede decir desconocido entre comillas que en 53 años de mi vida ha dormido dentro de mi casa tres días se han quedado familiares si se han quedado amigos muy cercanos si un día por alguna cosita pero yo darle una casa a un tiempo que no conocía porque la verdad no lo conocía el primero fue Oscar Ledesma no me equivoqué no me arrepiento de nada y disfruté cada maldito puto segundo de estar con él así nomás te lo digo es un tipazo un tipazo de fe de mucha fe de demasiada fe te diría y no me equivoqué no me equivoqué para nada para nada Martinsito yo me despido siempre saludándote te dejo decir unas últimas palabras y después termino yo el programa así que para los que no te conocen para los que la primera vez te están escuchando para los que van a compartir este video para malvinizar compartan todos los videos ¿cuándo salen tus programas? mi programa sale no porque vos sabés que justo me dieron una beca para hacer una diplomatura internacional sobre comunicación y defensa algo más Martín algo más Martín pero no vas a conseguir ninguna mina así hermano así que justo me caen los jueves en el horario ese pero lo que estoy haciendo para no perder el espacio estoy pasando o sea se sigue la emisión con programas ya grabados y lo voy alternando también con música o sea la única música que se pasa es feed y programas grabados entonces porque la verdad que esta diplomatura me está llevando tiempo pero bueno es una oportunidad que estaba esperando que el año pasado no me salió y me salió este año y la verdad que es interesante habrá cosas copadas otras no tantas pero se aprende bastante y aparte sobre todo los vínculos que se generan está muy interesante perfecto así que Walter muchas gracias a vos tus últimas palabras para la gente que no te conoce bien les agradezco la paciencia por habernos escuchado sobre todo a mí que soy un caradura me lo digo con cariño no 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 desnigrándome pero soy un caradura que que quiere mucho la patria acá tenés a papel que te dice dale lo retransmitimos por la luz que grande no la verdad que y haberme puesto en el en el camino de la vida personas como vos y como mucha gente que está escuchando el programa y los que van a estar grabando realmente es es una es muy gratificante y es y es alentador es una arenga poder estar vinculados conectados lo dijo lo dijo Fede esto une a la mejor gente no se equivocan no es de él no sé si es de él pero yo se lo escuché esto une a la mejor gente así que yo y está bueno eso de no llorar a nuestros caídos porque ellos están allá es más hasta con una sonrisa me sale natural porque realmente sin haberlos conocido a la mayoría porque son 649 yo los tengo en el corazón yo los tengo en el corazón así que muchas gracias a tu audiencia muchas gracias a tu familia que también te banca en muchas cosas por eso y que te pone mucha paciencia y eso es importante tener una familia que te banque eso vale oro es una bendición de Dios totalmente totalmente así que Walter che te mando un abrazo enorme a vos y a toda tu familia a vos gracias que repito a toda tu familia así que nos vemos otra entrevista dale 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 viva la patria amigo viva la patria esto fue otro programa además de de frente sin contacto de frente sin contacto de frente sin relato pero hoy por eso yo lo dije a lo último porque hoy la verdad no sabía como entrarle es un montón de cosas este hombre esto que siente en ese sillón que se me rompió desde mi amigo Diego Puig me lo tiene que volver a arreglar este hombre es un montón de cosas es sumamente inteligente es un tipo de mucha fe es un tipo muy malvinero es un tipo que sabe de un montón de cosas pero aparte es un tipo de luchador es un luchador de la vida es un luchador de la vida constantemente y la verdad la mayoría de la producción de las preguntas que yo he buscado no encajaban con este programa no encajaban y creo haber hecho lo mejor que fue dejarlo hablar dejarlo que se playe que diga lo que quiera porque la verdad que tiene mucho tiene mucho pero mucho para dar una persona que es así quizás fue un poco más aburrido de lo normal pero bueno a los inteligentes también hay que escucharlo y Mandirberg es un tipo inteligente así que ¿saben qué? hasta el próximo jueves ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!